Intervalo 3 Joder, que pedazo de cielo, ¿no? Perfecto Oye, bro, ¿qué pasa? Joder, que asco, tío Sí, la verdad es que eres un poco acerdo Joder, soy un poquito acerdo, ¿eh? Verdad, simplemente hiciste lo que te pidieron Sabes que creo Que eres un cabrón Que te sientes culpable Y que eso es lo que te mantiene en movimiento Siempre eras el favorito, ¡te odio! Joder, hemos fuertes de atención al sector 40 Hola Estos colgados están volviendo más agresivos Hoy hemos perdido 5 hombres Estás como una puta cabra si vuelves a Fairport No durarás ni un minuto Si no te atrapamos nosotros, lo harán esos monstruos ¿Quién coño es ese? No lo sé Toma, hostia Parece que había habido intento de arma-chan Por solucionar este lío No va muy bien What? No La hostia Vaya hostia, que allá ves ¡Manece la palanca! Era arma-chan, ¿por qué ahora es arma-chan? Eso era una bomba nuclear de sangre, ¿eh? Pero... No lo sé, pero... ¿Quieres notar bien? Encima Pues no lo cojas, si no sabes Madre que te vio ¿Qué es esto? Nos hemos dado una hostia cojonuda Eso parece, pero... ¿Quién es ese? ¿Eres tú? No, era el piloto, el copiloto ese hiper chungo extraño ¿Quiénes son esos? ¿Dónde estamos? No sé, pero parece que estamos... En medio de las rebajas, porque se lo acaban de llevar en nada Jajaja Jajaja Es un centro comercial, de hecho Jajaja Epic win Oh mira, una pistola perfectamente... Puesta para mí Espérate un momento Ya es casualidad Ya es casualidad Que voy a... Desconectarme de mis putos amigos A los cuales odio ¿Te están hablando? Si Mira, mira, mira que cheto soy Joder, mira con el Warhack para detectar los secretos, macho Jajaja Vaya jefe estás hecho Estoy, estoy, vamos En exploración no me gana nadie Mira, 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 ahora voy a liarla con los... Eh ¿Qué pasa? Es que lo estoy viendo todo engranulado y no me gusta Jajaja Engranulado ¿Cómo haces eso? Jajajaja Pues igual que... Jajaja No me pegues Eh, que te... Toma Jajaja Jajaja Te doy ostias con todas las manos Ey, ey, ey What? ¿Por qué nos tiran? ¿Cárneo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé, pero... No, no, no es agradable, ¿no? ¡Ey! La madre que os parió Malditos locos ¿Quién quiere ostias? Jajaja Coño ya Jajaja Jajaja Joder Con el granulado de los huevos Tú, tú no tengas miedo, es un juego, no existe Es, 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 es de mentira Tú te asustas, pero es un sueño Hombre, es que, no es que sea muy... Tu muerto No, que sea muy agradable Joder, como se mueve la escalera, eh Que la... No, que la desequilibra Jajaja 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 No estoy para gastar la bala Jajaja 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 Tengo superpoderes Yo tengo un cuchillo Me puedo deslizar y pegar patadas Yo soy Chuck Norris Pues yo puedo hacer cosas más guays Que miedo Que miedo Carritos que se mueven solos Venga de vuelta ¿Qué quieres de beber? Cosas free Ya podía ser así No, la verdad es que no ¿A quién dispara? A ver, a ver ¿Cuántas veces te tengo que decir que no hagas esas cosas? ¡Uh, en la face! ¡Pérate, pérate, pérate! ¡Pérate! ¡Hijo de p... 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 ¡Qué épico! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿What? ¿Qué ha sido eso? No sé, pero parecía un junkie... Vamos, lo normal ¿Qué le pasa a esa silla? ¿Qué silla? Aquí yo veo una silla Que estuvo haciendo cosas epilépticas A la mierda la silla ¿Qué? Yo no he dicho nada ¡Mira! ¡Nos tiran latas! ¡Oh, perfecto! En serio, tú no ves los granulados Y todas esas pollas, ¿eh? Sí, no los veo ¡Eh, eh, oh! ¿Qué pasa? Ah, coño, ha muerto alguien Bueno, es normal en este juego Muere gente Salen otros de la nada Se te transportan Esa silla Espérate, mi wallhack me dice algo Mi wallhack me dice algo ¡Ay! Tiene que haber algo por aquí Lo presiento Dentro de la basura No sé yo, ¿eh? Como mucho basura El petgarra rufa Me dice que hay algo Y el petgarra rufa Es mi señor y pastor Y él sabe perfectamente Lo que me gusta Y me deja de gustar Eres satánico, tío Hombre, estoy en el contexto perfecto, ¿sabes? Cago en la... Puta vez niña Lo gracioso es que yo de pequeño No me inspira ninguna confianza, ¿vale? Lo gracioso es que yo de pequeño Debía ser un troll Que estaba todo el rato lanzando de rayitos En blanco ¡Ah, estoy gracioso! Joder, cuántas L ¿Qué hacemos? ¿Saltamos? Sí, yo creo que... ¡Ah! ¿Sí? ¿Se puede saltar? Sí ¡Eh, eh! ¡Hay un puto ahí! ¿Dónde? No sé, pero he visto un puto ¡Au! ¡Qué daño! ¡Qué hostia más fina me he dado! Yo no me he quitado vida ¡Eh, eh, eh! ¡Yo estoy cheto! ¡Ay! ¡No me gusta! ¡Ay! ¡Qué gente! ¡No me gusta! ¿Dónde? Yo no veo a nadie ¡Tío! ¡Me da! ¡Hostia, sí que hay! ¿Dónde va? Tío, ves cosas donde no las hay, ¿eh? En serio Toma, anda Mejórate ¿En serio no lo ves, tío? No No te equivoques Vienen a por nosotros ¿No ves como hay gente? ¡Eh! ¡Yo no he sido! Yo no me dedico a tirar teles de plasma ¡Quítate del medio! Siempre el medio, hermano de mierda ¡Eh, eh! ¿Qué es este? ¿Qué es eso? No lo sé, pero me ha dado susto ¡Puta tele! Mira como mola Las teles Todo culpa de las teles Esta zona sí que es siniestra, chaval Toma, soy un par ya Porque ha sonado el ruido de Super Mario, tío No lo sé, tío, bro ¿Ahora qué? ¡Coño! ¡Hostia! ¡Avísame, hijo puta! ¡Ah! Toma ¡Adañazo! ¡Toma! ¡Ey tú! ¡Eh! ¡Amago! ¡Taz! ¡Le acabo de arrancar el brazo! ¿O fuiste tú? No, le habré sido yo a balazos, ¿no? No tengo ni idea Pero ¿qué significa? Ya está No te necesito, hermano ¡Hostia! Me muevo rápido Me muevo rápido ¡Eh! Toma Sí, pero... ¡Hijo de puta! ¡Eh! Puto yo ¿Por qué ahora hay tanto yo? En el mundo No lo sé, no lo sé Es que no lo sé Es la moda, son modas pasajeras Ah, vale, estupendo Tranquilo, que de aquí a un año ya no hay ¿No? Como la mafia de aquí a... Lo veo todo muy re... ¡Eh! ¡No te levantes, puto! Toma Mierda, en vez de comérmelo... ¡Eh! ¡Hijo de puta, qué susto! ¡Eh! ¡Eh! En vez de comérmelo, tío, me lo... Me lo... Me lo... Me lo... ¿Eh? Ya empezamos Joder Es que es siniestro el puto juego Es que me... Me da susto Me da un cuchillo ¡Eh! 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 ¡Coño, puta! ¡Qué susto! Cabrón, me has pegado un cuchillazo Te voy a hacer la afimosis ¡Hijo de puta! Joder, qué dolor Creo que por ahí había... ¡Eh! 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 ¡Joder, me cago en la puta! ¡Joder! Me apareció a mí delante, ¿vale? Es peor... Es peor... ¿Qué es peor? Coño, tío ¿Por qué aparecen ninjas? Joder No sé, pero... ¿Qué pasa? ¡Coño! ¡Eh! ¡No es que soy...! ¡Ah! ¡Corran! Ya, ya estamos a salvarla Vamos a ver qué pasa Cerveza ¡Oh, cerveza! Me has pegado un cuchillazo, ¿eh? Eres malo ¡No, no, 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 no! ¡Míras, eh! ¡Eh! ¡Van tan muertos! ¡Hala! ¡Que me acabo de lanzar! ¡Eh! ¡Que me lanzan cosas! ¡Van tan muertos! ¡Se acabó! ¡Espera ya! ¡Qué asco me das! En serio, la vez que te veo haciendo eso es que te juro que reviento ¡Jajaja! ¡Me cago en la puta! ¡Eh! ¡Que tengo Nacho! ¡Puesto Bacha! ¡Puesto Bacha! ¡Eh! Me salió... Me salió el toque historiano ¡Jajaja! 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 Pero tío, es que son zombies, me cago en todo ¡Todo sí, no! ¡Son Yonki Zombies! ¡Tío! ¡Yonki Zombies! ¡Yonk Zombies! ¡Oh! 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 ¡Estoy OP! ¡Cojones! estos son fusiles. Puto cheto. Cállate, amigo. Cállate. No me toques los... los gónados porque... Toma, 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 toma. Call of Duty Style. Te está bloqueando. Te está bloqueando, vale. Es más pro que tú. Tú te vas a levantar, pero no. Pero tú sí. No, tampoco. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¡Sí, tú sí! ¡Lo sabía! Vale, ya está. Es que se levantan a tu paso, tío. Algo tienen. Sí, sí, sí. Tranquilo como una tumba, comando. Tranquilo como una tumba, dice el pavo. Recibido, Oscar 7-2. Cuidado, es probable que aún haya enemigos en la zona. ¡Oh! Un señor especial de esos. Y granadas. En una posición un tanto psicodélica. ¡Eh! No puedo establecer vínculos paranormales. Yo sí. Que soy especial. Espera, que no puedes poseer cuerpos. ¡Eh! ¡Una secta! ¡Granulados! ¡Granulados! ¡Puto granulados! ¡Eh, tío! Porque hay un... ¡Hala! Hay un rito satánico aquí, tío. Yo acabo de romper aquí un rito satánico y hubo un más granulado este. Me lo acabo de romper y dice... ¡ZAS! ¡A la mierda! ¿Satánico quien yo te diga? ¿Puto granulados satánicos? Es que entras en sitios muy raros, ¿eh? ¡Joder! ¿Dónde me guía mi dios pez, joder? También es que yo tengo un dios pez, ¿sabes? Yo también es que soy gilipollas. ¡Negativo! ¡Negativo! ¡La zona de aterrizaje está comprometida! ¡Te estamos en peligro! ¡No me digas! ¡Debemos evacuar! ¡Hala caos de aquí! ¿Quién me ha disparado? ¡Ah, que estás delante mío! ¡Hostia! ¿What? Comando Rey Helicóptero 3-4. ¡Y ahora estás liando, tío! ¡Te recomendamos nuevo punto de entrada! ¡Cuidado, que es responsivo! ¡De aterrizaje secundaria en el muelle de carga! ¡Qué bueno! ¡Escansivos atados al pecho! Yo tendría cuidado de mantenerlos a distancia, hermano. ¿Me lo juras? Estás delisto tú, ¿eh? Estás tú muy delisto. Hombre, yo soy el hijo... ...previlecto. ¿Previlecto? Me gusta inventar palabras. ¡Joder, qué susto! ¡Me cago en la puta! ¿Qué ha pasado? Un yonki. ¿Dónde coño estás? Por las escaleras. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Que va a por ti, hermano! ¡Hala! Baja múltiple. Por favor. Estoy OP, tengo dos Pero quiere subir, no me dejes solo ¿Pero por donde se sube? Por aquí, por las caderas ¡Cojones! Espérate Que dice este que quiere comerse el suelo ¡Coño ya! ¡Ah claro! A ti no te dais susto y a mi si, ¿no? ¡Va! ¡Venga! La niña se empezó a distorsionar, ha sido muy tétrico A mi me apareció una puta niña ahí, joder Puta niña, no la viste ¡Coño! ¿Dónde sale este? Se lo está distorsionando la voz, tío ¿Se me distorsiona la voz? Ah, ahora ¿Pero qué haces? Te cuento un secreto Si es que eres gay, ya me lo sé La ¡Eh! ¡Puto! ¿Podré dar un salto kilométrico? ¿Podré dar un salto kilométrico? ¡Hombre! Si tienes una escalera debajo, sí ¿Sabes? ¿Sabes? A lo mejor A ver Se llama cheto, ¿sabes? Mira, esto me recuerda a mí A mí, personalmente, yo no sé a ti qué se parece Pero a mí me recuerda a una zona de boss o algo de esto ¿Sabes? Algo chungo Eh... Si podría ser Si podría ser Pues mi munición está... Tranquilo, tengo superpoderes Esperando a otro jugador, vale, dímelo más claro Te ocupe toda la pantalla, esperando a otro jugador Aquí hay armas Mira, mira, toma, te llevo la granada ¡Toma, granada! ¡Pero me cago en la...! ¡Pero me cago en la...! ¡Comando recibido! ¡Eh! ¡Cuidado! Por detrás Vaya grito que acabo de pegar, ¿no? ¡Ah, po! Joder, se me tiran en Dolphin Dive los de las bombas, tío Putos tarados ¿Me podré meter dentro de uno de las bombas? Y a ver si me hago el suicida Sería una cosa realmente genial ¡Cuidado! ¡Te salvo! ¡Quítate del medio! ¡Ah! ¡Ah, ah, 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 ah! Joder, mató muy poco con la llave inglesa, eh A la mierda, llave inglesa Me has pegado a mí, me has pegado Coñaca, es que ¿pa' qué vamos? Venga, venga, venga Estoy OP A la espalda ¡Me mato! Digo, me morí Me morito Vale No te mueras mucho ¡Mierda, bomba! ¡Ah! ¡Ah! ¡Corran! ¿Qué haces tú? ¡Ándate para allá! ¿Qué acabamos de hacer? No está a hacer quejado de la bomba, eh Que luego te mueres eso, Roger O sea, es que les arrancas un brazo y siguen corriendo, tío ¡Mirad estos taraos! En todo el pie, toma ¿Viste? Dale, da por culo ¡Eh! ¡Puta vida! Me cago en la puta ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué ha venido eso, tío? No lo sé, pero ha gritado y luego ha tenido un orgasmo Eso es muy siniestro Sí, sí Eso es lo que menos me ha gustado Está muy zurruna Es que nuestra madre es una cachomba, eh Bueno, chaval, no ha visto el bombo que lleva ¡Rata! ¡Bueno! ¡Ay! Es que mira que estaba claro, eh ¡FUSIA! ¿Hola? ¡Pobre niña! ¡Es una niña asustada! ¡Puta! ¡Ah, muy bien! ¡No lo encontrarás! ¡Hola, hermano! ¡Embécil! ¡Ahora! ¡Hija mía! ¡No! ¡Hija mía, no! ¡Que es mi madre, no! ¡Hija mía! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Cuánto! ¡Bueno, tío! ¡Coño, ya! ¡Eh! Porque hay niñas, hay dibujos ¡No me bates a mí, hombre! ¡Que soy de los tuyos! Tú eres solamente un ser necesario para mi causa ¡Este, tío! ¡Joder! ¡Con el bicho ese de la mierda! A ver, tú no te preocupes Que esto es solo de una en un segonquita Sí, hasta que deje de ser ¡Ay, Dios mío! ¡Porque siempre tiene que haber mataderas! Joder, hay gente colgada, ¿vale? Sí, bueno, lo típico Toma Ya no lo tiene cara No, tío No, tío No, no, no Siempre es el camino perfectamente hecho entre cuerpos y nertes de animales Y símbolos satánicos en el suelo, que no se te olvide Sí, por favor Es que es muy, muy pobre, ¿vale? Lo más gracioso es que cuando les empujas, mira cómo se mueven ¡Ey! Se balancean ¡Ja! ¡Podemos correr! ¡Somos libres! ¡Bien! Un pene de luz Eh... ¡Oh! Estupendo, municiones ¡Jo! Yo quiero utilizar armas de fuego, no quiero tener poderes Es muy... Te los cambio cuando quieras ¡Ey! ¿Este? ¡Ey! ¡Que me ceban! ¡Está lanzando ahí! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Eh! ¡Me he cautivo, me he cautivo! ¡Qué droga es esa! O sea, yo quiero lo que tome esta gente Son muy hiperactivos, eh Los junkies estos, tío ¡Toma! ¡Hostia! Se ha muerto ahí de un tira con los huevos, que se ha puesto la mano y todo, ¿sabes? ¡Ay, coño! ¿Pero por qué hacen acrobacias? Porque si no, no son felices Toma, sin pierna, cabrón ¡Ah! Vale, vamos a sacar OP style ¡Eh! ¡Me están! Sí, es que están aquí mangados los listos ¡Ey! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué puto cheto de tigreza ahí! Sí, lo más gracioso es que aquí arriba hay escopetas y ametralladoras, las cuales no puedes coger Bueno, por eso será esta pantalla, luego habrá otras ¡Hala! ¡Que lanzo cuchillos! ¿Qué haces? ¿Me lanzas cuchillos? ¡Ah, vale! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Me has hecho perder mis cuchillos! Por cierto, que sepas que tienes un cuchillo en la cadera Tienes un cuchillo en la cadera Yo ya lo digo Estupendo ¡Eh! Está bien ahí arriba, ¿verdad? Yo tengo que subir ahora ¿Eh? ¿Sabes? Toma, puto Yo tengo que salvarte el culo Bueno, bueno Encima que te decoro la armadura esa que es tan bonita Encima ahora, claro, los malos están saliendo por abajo donde estoy yo, cabrón Ya van todos a por ti Toma, cuchillo ¡Hala! ¡Venga! Es feo, es feo, eh, cabrón Eres muy feo ¡Nada! ¡Nada! Toma, entró la boca ¡Oh, toma! No sé cómo puedo absorberles ¡Mierda! Apreté control y se me quitó No, joder, es que soy la hostia de tonto Ah, coño, yo aquí agachado, ¿sabes? Como un parguela Y te veo a ti pasando corriendo como si nada Precioso El dibujo de esa mujer Ay, 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 ay Joder, qué pesaditos que estáis Digamos, como si te importara mucho, cabrón Oye, que solo estoy un poco cheto, ¿eh? No, por eso tienes que odiarme Somos hermanos Anda, vete a... 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 Succionar... glándulas masculinas Jugando a la ruleta rusa con ratas ¡Es que es el boss final! ¡Si hay alguien que no sabe lo que dice! ¡Mira una cuna! Toma, no me jodas ¡Trickshot! Vale, y aparezco otra vez aquí, ¿sabes? De puta madre No quiero, tío No seas cobarde, anda Que, total, solo vamos a morir y a sufrir como... Acércate a la cuna de... ¡Mami! Míralo, míralo Joder, qué feo es, tío Míralo ¡Ah, coño! Me acaba de meter una hostia contra la pared Sí, me he encontrado unas cajas ¡Es que tienen que traer bombas! Solo pido que no tengan bombas ¡No es tanto! No, si encima nos tallarán, ¿sabes? ¡Ah, ah! ¡Me sigue, me sigue, me sigue, me sigue! Y yo aquí lanzando cuchillos de Pancho ¡Épale! ¡Toma! ¡Ey tú! ¡Venga! ¡Hostia! ¡Coño! Me diera después el end, se tira para atrás Me cago en la... ¡Toma, que al aire! ¿Quieres morir? Son unos pesados, en verdad, estos tíos Mira, un osito ¿Dónde? ¡Ay, qué mono! ¡Hostia, es inmortal! Y yo le pregunto pues... Es el oso de mi madre, no puedo matarlo ¡Coño! ¡Pah! ¡Qué buena esa! ¡Qué una mierda, que feo! ¡Y una mierda! ¡Shack, no, ri! ¡Oye, que cabrón! ¡Qué corte de rollo! ¡Toma! ¡Puta! Cómo me mola lanzar cuchillos, en serio Está muy... divertido A mí me mola pegar patadas en la face, tío ¿El boss? ¿Dónde está el boss? Yo quiero jugar contra el boss El boss El boss El boss Vamos, para adelante ¡Penetrando! ¡Adivinco puertas! Nos van a penetrar, venga ¡Penetrando! ¡Ahí! ¡Cojones! Que tienen... Ah, vale, no tienen nada Es que me asusté porque me percibieron un escudo... ...antidiscuo ¡Viva el objetivo! ¡Viva el objetivo! O sea, estás todo el rato pidiendo armas Y al final te picas con los putos cuchillitos ¡Viva el objetivo! 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 ¿Nos han petado mutuamente? ¡No! ¡Ya está! ¡Magia! ¡Viste! ¡No pasa nada! ¡Cuidado! ¡Madre! ¡Te salvo! ¡Que acierto! ¿No lo ves? Después de media hora al otro Toma, pinchao ¡Viva! Le pinché ¡Viva el objetivo! ¡Es un chuchillo, tío! O sea que... Toma ¡Eh!!! ¡Madre mía! ¡Traga más balas, cabrón! ¡Ay! ¡Que no tengo balas! ¡AAH! ¿Por qué no le doy? ¡Poma! ¡Me encanta, tío! ¿Qué saca? ¡Madre mía! ¿Pero dónde guardas eso? ¿Y no llevas ni ropa siquiera? A ver si descubrimos por dónde salimos Ah, vale, por ahí Por donde está la luz verde Donde tiene una luz verde, ¿sabes? Que te va a comer Sí, eso es más seguro Es que él tiene que abrir su puerta propia Él no puede ir por donde va su hermano No, él tiene que ir Imbécil Yo soy el diferente Joder, es que putos talados, tío, mira Está pintando con sangre, ¿vale? ¿Dónde vas? Motivado ¡Ay! ¡Champion! Una narca de esos Yo soy el místico No obstante Hay algo en su conducta que merece ni aludio Pues dibujar de puta madre, tío Sí, para dibujar con brazos Por eso digo que Yo lo he dejado vivir Bueno, pues nada Tú verás, tú verás Ah, ¿no? ¿Has visto? El arte hay que respetarlo Mira, tiene una cara Ay Ay, mira un ojete Estoy empezando a creer que sucede algo tremendo Estoy empezando a creer que sucede algo tremendo No sé Nos hemos cruzado con hordas de soldados fantasmas Gente que se le transporta Y junkies hiperchetaos No sé A lo mejor ocurre algo, ¿sabes? Oye, ¿quieres dejar de ser el hijo preferido? Me jodes No sé No sé No sé No sé Gracias.